Hola a todos, en esta ocasión les traigo un tutorial para poder usar el Homebrew Downshare desde la versión 11.2 utilizando Zelda Ocarina of Time Este modo para utilizar Homebrew puede servir para hacer el downgrade de las versiones 11.2 pero cabe mencionar que la versión ya debe de tener bajado el firm a las 10.4 con método de hardmod o con método de Sudoku Hacks o cosas similares Bien, ahora vamos a la computadora pero antes perdón pero antes lo que vamos a necesitar para esto es tener una consola que tenga acceso a Homebrew Launcher en este caso puede ser una consola hackeada y solamente la vamos a necesitar una vez para configurar el cartucho en este caso otra cosa que vamos a necesitar es por repito, el Zelda Ocarina of Time principalmente cartucho físico ya que si lo queremos usar para otras consolas, pues necesitamos el cartucho físico y algo que les debo de aclarar es de que este método está hecho para Zelda Ocarina of Time voy a mostrar también en otro video el método que se utiliza para Paper Mario así que debe estar pero eso será en otro video bueno, ahora vamos a la computadora para seguir con el tutorial ya estamos en la computadora y lo primero que haremos será descargar el archivo que les dejaré en la descripción el cual se titula OOT3DHacks en versión 11.2 vamos a descomprimirlo y aquí como siempre les dejo una carpeta del mismo nombre del archivo vamos a abrir la carpeta y aquí veremos una carpeta 3DS el archivo bot.3D y el archivo homebrew launcher loader este se los dejo por si no tienen un cargador de homebrew launcher en una consola hackeada pueden instalar este SIA y les debe de cargar sin ningún problema muy bien ahora vamos a introducir la memoria en nuestra consola y ahora vamos a arrastrar bueno vamos a copiar todos estos archivos en este caso la carpeta y los dos archivos a la raíz de nuestra memoria y nos debe de quedar algo así cabe mencionar que este es el paquete starter de lo que viene siendo el el homebrew launcher se los dejo aquí completamente para que puedan utilizarlo con todo lo que tiene y si quieren seguir un tutorial que voy a hacer después de este que es para instalar el sticker hacks de Paper Mario lo vamos a poder hacer utilizando este mismo archivo bien ahora vamos a la computadora para seguir con el tutorial ya estamos en la consola nuevamente y ahora vamos a introducir nuestro cartucho y vamos a prender la consola una vez en la consola vamos a entrar a nuestro cartucho esto les aclaro que es en una consola este hackeada o que tenga acceso a homebrew launcher lo primero que vamos a hacer es entrar a celda y vamos a dejar los cuatro botones presionados lo que viene siendo a b x y y una vez de que nos salga esto damos en borrar nuevamente en borrar si ustedes tienen alguna partida en el juego les recomiendo respaldar dicha partida ya que necesitamos borrarlas todas de lo contrario podríamos provocar un daño en nuestro cartucho bien ya que esté borrado vamos a cerrarlo y si ustedes no tienen instalado homebrew launcher vamos a pasar a instalar el cia que les dejé en el archivo bien vamos a instalarlo y ahora vamos a proceder a abrirlo aquí algo muy importante es que deben de tener conexión a internet al momento de abrir este este archivo este homebrew launcher y también al momento de hacer lo que viene siendo la instalación de local inoptime hacks bien vamos a cerciorarnos que tengamos la conexión internet vamos a abrir nuestro regalito les recuerdo que este paso solamente es si no tenemos el homebrew launcher y queremos usarlo de este método como pueden ver mi consola está conectada a internet vamos a abrirlo y se conectará y descargará el payload necesario una vez que abra el homebrew launcher en todos estos archivos vamos a buscar el que tenga un icono con una O que es el que vamos a usar en el caso es este que dice exploit installer OOT 3D Hacks vamos a dar en el nos va a cargar aquí presionamos A nuevamente vamos a presionar A pero si queremos seleccionar otro otro este slot de nuestro save podemos moverle al 1 al 2 o al 3 yo lo voy a poner en el 1 vamos a dar A aquí nos detecta que va a utilizar el cartucho en este caso que tenemos adentro que es Ocarina of Time 3D y dice que es la versión 1.0 vamos a dar A y aquí por default nos detectará nuestra consola la que tengamos en este momento aquí vamos a configurar a la consola en donde lo vamos a usar por ejemplo yo ahorita estoy usando un 3DS si quiero usarlo en un 3DS le muevo y listo tenemos All 3DS versión 11.2 .035 y la versión es americana la región perdón igual si queremos cambiar la región lo podemos hacer como pueden ver yo lo voy a dejar así en New ya que para mostrarles que realmente carga lo dejo en New versión 11.2 que es la versión en la que está mi consola voy a dar A y esto descargará el payload y lo empezará a instalar en el cartucho una vez de que salga aquí este mensaje sucefully instalar y habrá terminado presionamos Start para salir y ahora podemos presionar Start y A para que nuestra consola se reinicie esperamos un momento y como pueden ver ya ha reiniciado ahora bien vamos al juego vamos a presionar para entrar le damos en la partida que dice Hacks y tiene muchas letras que salen del archivo y damos en comenzar aquí solamente hay que presionar A a muchos les ha pasado de que presionan otra cosa por ejemplo yo presiono la táctil y va a ser un error como pueden ver da ese error y nos reinicia la consola por eso es importante presionar solamente el botón A ningún otro botón ninguna otra parte en la táctil porque nos marcará ese error en cambio si vamos cargamos y ahora voy a presionar el botón A para que vean que de esta forma funciona el botón A es el rojo y como pueden ver nos lanza ya el Homebrew launcher bueno hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego un saludo